La posible compra de una planta asfáltica móvil para encarnación significará un importante avance para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial de la ciudad. Estuvimos explorando nuevamente la posibilidad de encontrar una planta asfáltica móvil que sea también acorde a las necesidades que tiene las características de la ciudad de encarnación. Una población de 120.000 habitantes con más o menos unos 30 barrios que están necesitando el mejoramiento de la trama vial, también con unos 50 kilómetros de recorrido ronda del servicio del transporte público. Y en ese sentido encontramos una planta asfáltica móvil de 20, 40 toneladas hora que tiene unas características muy especiales a nuestro entender, acordes a la necesidad de encarnación, incluso de otras ciudades como Cambretá y San Juan del Paraná, de poder producir hasta mil metros, estamos hablando de un kilómetro de regularización asfáltica cada dos días. Quiere decir que si trabajamos en una semana completa en un plan de vialidad, podríamos llegar incluso a hacer unos tres kilómetros por semana. El Intendente Luis It planteará nuevamente a la Junta Municipal la adquisición de este equipo para nuestra ciudad y ver cómo llegar a acuerdos con los municipios de Cambretá y San Juan del Paraná en un convenio de coparticipación.